¿Cómo yo voy a alabarlo con una persona que mientras yo predico me critican el mensaje, me juzgan el mensaje, me difaman? Ahí es que Dios te está diciendo, yo estoy contigo, aunque pases por lo que pases, yo estoy contigo. Te empujen con violencia, yo estoy contigo. Te mandranme, yo estoy contigo. Amasamaya, por eso es que la abriense cualquiera pues que oye la palabra que yo escribí. Cualquiera pues que oye la palabra y la compone ¿en qué? En práctica. Y las hace, dice la vida, cualquiera pues que oye la palabra y las hace. Él te compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre, sobre, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Si tú plantaste una roca, ¿qué es escrito en tu casa? Él te está diciendo, aunque soplen los vientos, yo estoy contigo en tu casa. Me ama, la ama, la gloria a Dios. Pero mire esto, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Él te compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre, sobre. Ahora, y pues dice, van a venir vientos. Vientos van a golpear tu casa. La inundación se va a meter en tu casa. Los huracanes van a tocar tu casa. Los tornados van a tocar tu casa. Pero Jesús dijo, mientras yo sea el centro de tu casa. Mientras yo sea la roca de tu casa. Tu casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Y si Jesús es tu roca, las puertas del infierno jamás prevalecerán. Contra tu casa, contra tu familia, contra la iglesia. Ama mía, ama a Dios. Ama mía, ama a su gloria. Las puertas del ave no prevalecerán. El diablo no va a poder prevalecer contra ti, contra tu casa, contra el ministerio, contra la iglesia. Contra tus hijos, contra tus hijas, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu trabajo. Las puertas del ave no prevalecerán. ¡No prevalecerán!